Luego de unos años, los Skimbit y Toilets fueron derrotados por nuestros nuevos aliados, sin embargo había visto una cámara con mis hermanos y mis amigos, al instante la prendemos y reproducimos el video que contenía, se trataba de unas personas corriendo de los Skimbit y Toilets, uno de ellos fue devorado, y la otra persona murió de una manera turbia, mientras gritaba estos lo habían descrito como si nada, dejando sangre por todo el piso. Estoy en el laboratorio y me encuentro muy herido, estoy quemado en todas las partes de mi cuerpo, no siento que pueda resistir mucho tiempo, así que te contaré que es lo que me pasó de forma rápida. Cuando Gombal se había desmayado por la aparición de los Skimbit y Toilets, el jefe Skimbit y me había encontrado, rápidamente salí corriendo, sin embargo el sacó rayos láser por sus ojos y me alcanzó, provocando que me quemara gravemente, esto me dejó debilitado y además que un Skimbit Toilet casi me mata por lo débil que estaba, afortunadamente Camaraman me salvó, así que salí corriendo lo más rápido que podía, pero vi en la esquina una persona encapuchada, la cual mató a unas personas con un cuchillo despiadadamente, cuando él me vio, salí corriendo y el encapuchado no hacía nada más que verme, fue algo extraño que no me hiciera nada al respecto, pero me siento conforme. Nos escondimos en un bunker secreto, acosté a Gombal en una cama con los demás, y Musculoso me preguntó, Mordecai, ¿estás bien? Yo le respondí que sí, y él me dijo, entonces ¿por qué estás preocupado? Yo le respondí, la muerte de los demás cámaras me dejó traumado, por eso, además que casi muero por un Skimbit Toilet, Musculoso dijo que también estaba así por la muerte de Fantasmano, y por la muerte de Papeleta, en eso escuchamos una explosión. Fuimos a ver y eran más Toilets, Musculoso dijo, tenemos que llamar a los hombres cámaras, rápido, yo le respondí, escápate Musculoso, yo me quedaré peleando, él me preguntó, ¿estás seguro? Y le dije, claro que lo estoy, vete rápido, después de eso empecé a pelear, sin embargo ellos eran más fuertes de lo que creía, esto hizo que saliera herido, pero el esfuerzo no fue en vano, ya que había matado a unos cuantos, luego llegaron los hombres cámaras, un Skimbit Toilet me atacó por las espaldas, y otro me mordió el pie las manos, quedé completamente asustado por lo que estaba viviendo, pero eso no impidió a que salga corriendo lo más que podía, hasta que me encontré con un hombre cámara, él me preguntó, ¿estás herido? Yo le dije que sí, y él me contestó, tranquilo, te ayudaré, te haré un cuerpo lombótico para que los Toilets no te maten. Fuimos al laboratorio y el hombre cámara dijo, primero tienes que quedarte aquí por seguridad, mientras tanto encontraré unas partes metálicas de los Toilets. Después de eso los hombres cámara me han ayudado con mi partes del cuerpo. Luego de ver las cámaras Darwin pregunta, ¿qué rayos fue eso? Los hombres cámara se preguntaron ¿qué está pasando? Y Tobias respondió, vimos en una cámara unos humanos agonizando por la culpa de los Toilets, ellos dijeron, niños tienen que ir con nosotros rápido, ya que habrán más Toilets en poco tiempo, ellos se propagan en tan solo minutos, nosotros nos fuimos al territorio enemigo, y vimos a otros humanos corriendo, pero en un momento los Toilets los mataron sacándoles las tripas y órganos, eso provocó que vomitemos, lo extraño es que vimos a una persona encapuchada que nos seguía observando. Habíamos matado a más Toilets, pero apareció de la nada uno más, este me iba a tocar pero vi algo por detrás de él, se trataba de una palanca, de inmediato le quité la cadena. Al fin encontré su debilidad, no se trata de matarlos, sino de tirar la cadena que tienen detrás suyo, Darwin dijo, amigo eso que fue? Yo le respondí, no estoy seguro solo se que lo succionó y ya, 8 dijo, esa puede ser la debilidad, igualmente deben tener muchas más solo que aún no lo sabemos, solo tengamos cuidado ya que esas cosas cada vez son más agresivas, luego llegó un Toilets soldado y uno que era un ladrón, pensamos que era el fin, pero llegó el titán bocina derrotando a ambos con facilidad, el titán bocina después de usar sus rayos, hizo que un Toilet grande parásito infectara a un titán Speckerman, los demás nos quedamos sorprendidos por lo sucedido, ya que el titán Speckerman mató a todos de su especie, en ese momento salimos corriendo del miedo, tratando de que ese titán no nos alcance. Estábamos escondidos y era plena noche, el titán Speckerman y el jefe Toilet estaban destruyendo la ciudad, no había alguien que fuera capaz de pararlo, y eso me estaba asustando, después de eso vimos a un mutant Toilet, el empezó a correr hacia nosotros, así que corrimos lo más rápido que podíamos, cuando salimos de ahí, aparece un large cámara, el nos estaba siguiendo así que nos metimos al búnker, luego pensé que era mi fin, pero unos large cámara lo emboscaron haciendo que le quiten el parásito, ellos de inmediato los mataron para que no se propaguen. Ya pasaron días y la ciudad está hecha pedazos, conquistarán el mundo en cualquier momento a este paso, aunque tengo la esperanza en el cámara científico, el hizo un arayo que hacía que los parásitos murieran, eso tiene el aspecto que será un gran éxito, así que fuimos a donde estaban el titán Speckerman y el jefe Toilet, usaron el rayo pero no funcionó, el cámara científico tiró el rayo y él me dijo, corran, al final no funcionó el rayo que me esforcé en hacerlo, así que rápido, tienen el tiempo para escapar, es mi culpa que estén aquí afuera, luego el titán Toilet lo mató aplastándolo, era muy turbio escuchar como todos sus huesos eran destruidos, nosotros nos escondimos con mucho miedo, Darwin dijo, tranquilo, tengo el presentimiento que esto será una gran victoria. Después de la tragedia los camaramanos ganaron mucho territorio, acabaron con la vida de todos esos parásitos, nosotros nos quedamos muy contentos, y nos fuimos a donde estaba el titán Speckerman, este se encontraba tirando rayos, pero llegó el demonio, específicamente había llegado el titán Toilet, este estaba mejorado, ahora tenía láser y con eso el titán mató a los large Toilet, nosotros al ver eso, no teníamos otra salida más que escapar. Creímos que esto sería el fin, acabé de quitarle la cadena a unos dos Toilets, pero uno me atacó y afortunadamente llegó un hombre televisor, el me miró y con su pantalla hizo que los Skimbit y Toilets vieran la pantalla, estos al ver la pantalla se les comenzó a explotar la cabeza, y les salió mucha sangre, salpicándola por todas partes, yo le dije al televisor, muchas gracias, llevamos mucho tiempo tratando de encontrar la manera de acabar con ellos, siento que tu eres su mayor debilidad, tu puedes vencerlos, por favor, acaba con sus vidas de una vez por todas, y el con su pantalla hizo una cara de felicidad. Un saludo al creador de esta creepypasta que se llama, Country Val Colombia.